Oye Nando y Oscar aquí volvió la banda del 5 Y hago esta llamada pa' decirte lo que estoy sintiendo Quiero vivir contigo la lujuria de un placer intenso Y pensándote 24-7 pensándote mandar tu ubicación te quiero ver Solo pulse el botón y llámame Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Me gusta bastante que es esta locura que al besarte me llevas a amarte Sin pensar que empiezo con mirarte y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro pa' después terminar escapando Yo sé bien que te queda gustando porque siempre terminas pecando Noche de aventura más trago que tanto le andas pensando Un viaje sin testigo tú conmigo que las ganas me están matando Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Me gusta bastante Tocale bonito RK y se va formando pues Tato Carrascal y John Rojas el líder ¡Oye, Berlín! ¡Álvaro Baza! ¡Y en Guillermo! ¡El público González! ¡Y Randy Sánchez! ¡Azarri y Azael! ¡Y Janes y Polanco! ¡Mai cao, maicao! Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Me gusta bastante Y que es esta locura que al besarte me llevas a amarte Sin pensar que peco con mirarte y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro pa' después terminar escapando Yo sé bien que te queda gustando porque siempre terminas pecando Noche de aventura más trago que tanto le andas pensando A un viaje sin testigo tú conmigo que las ganas me están matando Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Porque o tú vienes o yo voy Cierto Jorge Cinticet y Julián Echavarria en su estación Para Chete Pérez y el príncipe El gran José ¡Papi! ¡Ay mi amor! Debe ser pecado tenerte tantas ganas ¡La Banda de Cinco O!